Muy buenas gente, soy Dog y estamos en Vampyr. Vamos a continuar nuestra vampírica aventura y lo vamos a hacer como ya dije, completando las misiones secundarias estas que teníamos. Creo que primero nos encontramos con el señor, con el que buscamos que alguien que sepa Braille, ¿vale? Por cierto, nos falta este, que este será el de Braille, este es el que nos falta por encontrar y... Un poco más, vamos a ir en dirección... ¿Vale? ¿Tenemos que bajar? Sí, creo que tenemos que bajar, ¿eh? Pues venga, va. Esto ya lo hice en su día. Creo que no hay nada más. Está ese y ese. Vamos a tirar el tocho a este. Vale, vamos a pillar sangre. ¡Coño! ¿Y tú de dónde vienes, amigo? Vale, siempre me equivoco en utilizar habilidades, que lo sepáis. Vale, pegamos bocadito. No, bueno. Quería hacerlo al revés, pero bueno, me ha salido bien. Es que no sé por qué confundo los botones de sitio. Estos dos, ¿eh? Solo con esos dos me pasa. ¿Y dónde está el otro? ¿Había matado a otro? Vale, aquí está. Y había un tercero, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, da igual. Tampoco es que sea algo que... ¿Eh? Que me preocupe mucho. Podríamos ir por aquí, pero ¿para qué? No, vale. Esa es la otra zona. Es aquí, es aquí. Puedo ir despacio y pegarle un bocadito, un mordiquito. Esto es bueno, que a él le gusta. Esto es sensual, gente. Esto es sensual. Ok, venga, va. Tenemos dos mil de experiencia, ¿eh? Poco a poco me puedo montar la build que quiero. Vale, aquí hay señores. Este es un poco, ¿eh? Quiero que petes. Perfecto, así pillamos sangre. Está saliendo todo perfecto. Madre mía. Vale, el que ha reventado... Deja la cartera y ya está. Creo que vamos por buen camino. Sí, podemos ir por aquí también. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa, amigo! Relájate. Mordiquito de los buenos y ya está. A dormir. ¡Epa! Vale, cogemos bolsa. Aquí debería de haber otra, ¿eh? Aquí me han tangado una, que lo sepáis. Y creo que no hay nada, ¿no? Esto ya lo hice en su día, ¿no? Pues no, no, no subí aquí, ¿no? No sé por qué pensé que esto ya lo había revisado. A no ser que también se renueven las zonas de fuera, igual que... Esto lo reviso porque sabéis que hay una... Tengo una misión de estas de colocar cartelitos. Ni siquiera sé dónde los tengo que colocar. Vale. Estoy mirando a ver si hay algún refugio porque es raro que no haya. Es decir, oye, 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 es muy raro que no haya. Ok. Vamos a hacer medicamentos, que tenemos poquitos. De hecho, me he quedado sin alguno de... Hay alguien que no pude curar y no sé por qué. Porque sí que tengo medicamentos. Pensaba que no. Vale. Me gustaría mejorar la sierra. A ver si puedo. No puedo aún. ¿Veis qué me falta? Pieza empuñadura eficaz. Me faltan dos piezas de esas. Vale. Y la maza. Vale. La diminuta. Me falta la diminuta. Ok. Pues si no tengo eso, vamos a hacer medicamentos. Y poco más. No puedo. No puedo. Podría hacer de este, pero ya tengo dos. Voy a hacer uno de este, por si acaso. Aquí tenemos dos de estos. Vale. Más o menos. Lo dejamos así. Munición creo que no he gastado. Tampoco veo el cajón de la munición. Bueno, pues nada. Salimos así tal cual. Esto no había... Aquí yo ya entré por algo, ¿no? Nos suena muchísimo esta zona. Vale. Pues mirad lo que tenemos aquí. Que me he equivocado el botón. Relájate. Bordijito de los buenos. Este tiene un rango de la hostia, tío. Hemos matado a los dos. Y ahora, a ver, ¿por qué estaba correando aquí? El señor ese está aquí, ¿eh? El señor ese está aquí. Y no sé cómo llegará él. Pero está por aquí. Está por aquí. De hecho, me sabía como que estaba arriba, ¿no? Sí. Veamos. Vale. Podría subir por allí. ¿Aquí cuántos hay? Hay dos. Vamos a tirar de gatillo. Esto para tú. Y así. Entre el daño de los dos, pues muere. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Vosotros? ¿Por qué hay tantos? Vale. Vamos a matar primero al otro. Y el tío, ¿eh? Que no me deja. Vale. Te quedas quietecito. Te muerdo. Chupamos sangre un poquito. ¿Eh? Y ya estás. He dicho ya estás. Gracias. Vale. Por aquí hay gente, ¿eh? Por aquí hay gente. Me hace falta lo del braille. Que seguramente está en el piso de arriba, por lo que hemos podido ver. Será una salida. O sea, otra salida. Me falta uno, ¿eh? He cogido dos cadáveres y me falta uno. Vale. Aquí está. Vale. ¿Podemos subir por allí? ¿O no hay escaleras? No hay escaleras, ¿no? Vale. Pues subimos y ya está. Míralo, míralo, míralo. Está aquí el tío, ¿eh? Vamos a recoger todo lo que podamos antes de iniciar cosas. Para que no se me olvide, ¿eh? Más que nada. Uy, ¿qué hay aquí? Ah, basta. Ah, pues sí que había un sitio para subir. ¡Hola! ¿Por qué no, amigo? ¡Uh! Nivel 3 de cautivar. ¿Cómo se sube el nivel de cautivar, gente? ¿Matando? Porque yo he subido el nivel de cautivar. Tenía uno, he subido a dos. Pero no sé cómo lo hice. ¿Sabéis lo que quiero decir? Hostia, me ha dejado con el culo roto. Vale, pues no podemos hacer esta. Vamos a hacer la siguiente, que es la de la mujer. Ya veréis. Coño. Como también necesitan nivel de cautivar. Y estoy haciendo esto para nada. Para la señora, ¿dónde está? Dirección. Para allí. O sea, tenemos que salir por esta de aquí. ¿Y qué pasa? Esto se buguea, ¿no? A veces. Yo creo que me han salido más ítems de los... De los que debería de tener. Vale, el cementerio ya está aquí, ¿no? Vale, vamos a... Pero aquí debería de haber un montón de monstruos. Pero muchos. Porque aquí habían bastantes. Lo que pasa es que ya me los cargué en su día. Pero de eso ya hace tiempo y ahora han vuelto a salir. ¿Sabéis que cada vez... Ah, mira, está aquí. Cada vez que... Que vayáis a dormir, se reinician. ¿Estás bien, señora Xiong? Mi nombre es Xiao Xiong. Xiao Xiong. Es la manera de adquirir a alguien en mi país. Me lo siento, Xiao Xiong. ¿Estás bien? Sí, estoy. Este es el único lugar donde puedo encontrar algún tipo de serenidad. Alguna manera de recordar a mi querido Matthew. ¿Sabe algo de Crane? Esta parte de la ciudad es muy frágil. Espero que la confianza que tantas personas le ponen en ella no sea percibida. Vale, subida al Londres. Vamos a indagar un poquillo. Vale, el marido... Vale, sí, murió con la enfermedad, tal y cual. Ok. ¿Por qué esa culpa? Está un poquillo tocada, ¿no? Bueno, eso suele pasar mucho, así que tampoco hace falta que... Vale, tercera pista. Nos queda una más, ¿eh? Lo que pasa es que requiere nivel 3. Oye, ¿cómo se sube esto? Tengo que investigarlo, ¿eh? Esta es la típica víctima, no porque no puedo, pero es la típica que aquí sola, tal y cual, o sea, que sería la presa perfecta. Más que era para quitarle su sufrimiento, ¿eh? No penséis que soy mala persona. Yo te daría silencio eterno. Todos lloramos la pérdida a nuestro modo. Es más duro en soledad. Bueno, sí. Correcto. La mía es la venganza. Bueno, porque soy buena persona, amiga. Subida al Londres, nada más. Vale. Pero ¿por qué me sale como que...? ¿Sabéis lo que quiero decir? Me sale aquí... No sé. O sea, este será el objeto de la misión. Usted no está muerta. Disculpe si le he afligido. Estoy de acuerdo con usted. Para ser honesto, no lo sé. Por favor, me perdíame si te has asustado. Deberíamos todos honorar a nuestros queridos hermosos. De nuestro propio modo. Suena como que eres ningún periódico a la enfermedad. Correcto, amiga. Deberíamos decirle que yo también tengo buena razón para visitar los cemeterios a la noche. Por favor, acepte mis bendiciones por tu perdida, entonces. ¿Estás un doctor yourself? ¿Es por eso que te sientes tan culpable por no salvar a tu marido? No, no. No, pero todavía tengo que culpar a alguien por la muerte de Matthew. ¿Y quién más, si no a su esposa, que no lo vio venir? Soy un médico. Uno de los mejores en el país. Pero yo no puedo salvar a mi propia hermana, Mary. Ella murió. Es humilde, ¿eh? Soy de los mejores de mi país. ¿Es posible que me hiciera sentir mejor? No. Pero me sentía que debería compartirlo con ti. Ya que ella está aquí también. ¿Puedo preguntar qué causó la muerte de tu hermana? Puedo decir que también fue matada por una terrible enfermedad. Una enfermedad que he prometido que luchar y curar, no importa cuánto tiempo dura. Gracias por compartirlo conmigo, Dr. Reed. Quizás es hora de empezar a reconstruir nuestras vidas, tú y yo. Si sigue por esa actitud, pues no me la cargo. Deberías ir a casa ahora. Creo que estás correcta. Los cemeterios son para los muertos, porque también necesitan silencio. Muchas gracias por tu honestidad y tu sabiduría, Dr. Reed. Gracias por tu compañía, Xiaoxun. Cuidado en el camino de la casa. Quizás te veré de nuevo en Whitechapel. Adiós por ahora. Ok, amiga. Adiós por ahora. Puedan apuros completada, ¿no? El mundo ha ido completamente mal. Ok, pues a ver. Viendo el panorama, solo nos quedaría esta misión, que no podemos hacerla de momento. Ya sabéis que necesito un poquito más de esto, que no me acuerdo cómo se llama. Así que aquí no nos queda nada, ya le he dado todo. No, el niño no acepta mi medicamento, no sé por qué. No sé si cargarme a alguien de aquí. Bueno, es que el que podría cargarme es este. O sea, el que me gustaría cargarme es este y no tengo... La de esto necesaria, así que nos vamos a ir de este pueblo. Vamos a ir al centro, vamos a ir al hospital, que tenemos aquí dos referencias nuevas. Con Lady Asbury y con el Dr. Swansea. De hecho, ¿puedo marcarlo? ¿Por qué no me deja? Vale, colocar marcador. Vale, dejamos esto aquí. Coño, aléjate. Hacemos eso por aquí y nos vamos a ir por esta dirección, si puedo, que no sé si me dejará o no. Bueno, no sé cómo nos iremos, pero venga, nos vamos de aquí. Aquí no hay nada más que hacer. Nos vamos a ir, como ya he dicho, al hospital. Hablaremos con estas personas y vamos a ir preparando el terreno para las misiones principales ya. Vale, por aquí hay combate. Vale, vamos a ir con este. Bien. Estos me sudan los huevos. Yo ahí no quiero entrar para nada. Necesito salir de aquí. A no ser que pueda salir por allí. No. Aquí podía entrar antes y entré. ¿Y qué pasó? ¿Sabéis lo que quiero decir? Interesante, ¿eh? Vamos a entrar. No sé si llegué a entrar ahí. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién hay ahí dentro? Un 12 solo. Sí, sí que entré porque está todo registrado. Voy a pasar de él. No, vale, no. No, digo, a lo mejor hay un pasadizo para saltar al otro lado del puente. Que se quede ahí con sus penas. Nosotros nos vamos de aquí. Y combates innecesarios, pues, ¿para qué? Quiero decir, no me aportan nada los combates. La experiencia es mínima. Creo. No me he fijado en controlar más o menos de mi nivel cuánto me pueden dar. A ver, este es nivel 16. Vale, culpa mía. Vamos a ver cuánto me da. Bueno, son varios, así que... Vale, vamos a pillar sangre. A ver cuánto me dan. Me dan por matar a tres más o menos de nivel 15. 15 de experiencia. 5 por cada uno. Puta mierda. Por eso os digo que el combate no merece la pena. Creo que solo merece la pena si es contra gente mucho más fuerte que nosotros. Oye, yo necesito salir. Aparece por aquí, ¿no? A todo el camino recto. Tenemos un pesado de estos. Que se va a llevar al ataque fuerte. Vale, se la ha comido. Se la ha comido quiere decir que se la ha fumado. 10. ¿Qué me han hecho? Me han hecho algo, ¿no? Ah, me han tirado... Me están lanzando mierda desde el otro lado. Hola. Uy, te llevo engancha con la porra, desgraciado. Ok. Vale, a ver, recogemos cadáveres. Aquí hay cosas para subir. Quizás podría haber pasado inadvertido. Desaparecen los cuerpos. Me encantan. Vale. A ver, ¿y qué gano con esto? Vale, hemos cogido algo. Esto es para ir como un pasadizo. No, no es para ir por ningún pasadizo. Simplemente es para ir desde otro lado. Ok, nada, nada. A no ser que aquí me dejen saltar de sitio a sitio. No me sirve para nada esto. Ratas, venga, va, a ver. ¿Este es el hospital ya? Vale, bien, 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 bien. Pues mira, más rápido de lo que esperaba. Vamos a hablar con... Uy, pero este hospital... Sí, sí, vale. Y no hay nadie, qué raro. Vale, vamos a hablar con Lady Asbury. Vamos a quitar el marcador, por cierto. ¿Por qué no se me quita? ¿Borrar? Vale, ok. ¡Hola! Tenemos nuevo diálogo con ella. Vale. No siente mucho a principio los skulls. Los skulls, vale, ya me ha quedado claro. Son los menos fuertes que nosotros. Bueno, no me lo imagino. Tampoco me importa mucho, ¿eh? No te creas tú. ¿Son todos iguales? Como el cura, el padre. Vale, o sea, son bien... Son esclavos, ok. No tiene por qué ser sin cerebro. Bueno. MacCullon ha desafiado al Dr. Swansea. Vale, podría encontrarla. Bueno, a mí no me... O sea, no tardé mucho en descubrirte, así que no sé. Eso haremos ahora, amiga. No, no vayas con tanta prisa. Creo que conocí a mi creador. Vale, crees, no. Lo vistes, tío, para ese tonto. Vale, ¿no debería contárselo? Ya. 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 Me dijo quién era. Vale, pues nada más que decir con Lady Ashbury. Vamos a hablar con esta que tenía problemillas, ¿no? Sabéis, ¿no? Que cometió aquí un poquito de... ¿Cómo se dice? De... Eso, de negligencia. Ya. No te digo que no, pero no eres médico. Es que es eso, no sé qué tiene que ver, pero... Bueno, esa es tu opinión sobre ti misma, pero si nadie te... ¿Sabéis? Que vale, que en esa época nadie podía... Supongo, ¿no? Que no podían... No podían ser médicos. No tenían... O sea, no les daban opción a serlo. Independientemente de sus conocimientos o no. Pero esta mujer asegura que ella tiene conocimiento como un médico, ¿no? Que tienen las cualidades. Bueno, eso dices tú. Lo dices tú, pero yo no sé si es verdad, ¿no? Voy a contar conmigo. Este no es el lugar. Se equivoca. Se equivoca. Este no es el lugar, ¿no? Ojo, que peor que lo de Lapu, ¿sabes? Que es médico y... Pero si yo te dejo estudiar, desgraciada. No te digo que no. A mí tu sexo, tu color de piel y todo, me importa una mierda. O sea, directamente. No es que te digan ni que sí ni que no. Me da igual. Vamos a hablar con el Dr. Swansea, este. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu novio? El Churri. Es este, ¿no? El Tippett, sí. Este parece más vampiro que yo, ¿eh? A ver, háblame un poquito. Está agotado. Esto ya lo hice, ¿no? Esto no lo hice ya. No tiene nada que demostrar. La enfermera Branagh está preocupada. Está siendo irresponsable. Está siendo un poco irresponsable. Pero bueno, es por el bien común. Si ella sabe tanto, es que se ocupe ella de los enfermeros. O sea, de los enfermos. Vale, ha acusado a la enfermedad. Pues sí, la acusó él, ¿no? Ah, no, vale, vale. Han acusado, en todo caso. Sí, yo estoy muy bien. Quizás debería haber hablado primero con este, ¿no? Porque si este me... O sea, si está con ella... Claro, una cosa es que yo os diga a vosotros. Yo soy el mejor cirujano del mundo. Pues no tengo ni puta idea de cirugía, ¿no? Si en cambio viene otra persona que me ha visto trabajar y os lo dice, pues... Pues será verdad. ¿No? O sea, ya tienes un testigo. Este está sano. Que, por cierto, no soy médico, ¿eh? Lo digo para que no os penséis ahora que por lo de cirujano tenga algo que ver. Vale, no, quizás eso. Tenía que haber hablado primero con el hombre este. Y que él me dijese... Mortimer, la madre, bla, bla... No me interesa mucho. La vampira tampoco. Esta tampoco, en principio... Vamos a hablar con el... La mujer esta está desaparecida, ¿eh? Desde que mordía a su... Turri. Hola. Ahí está. Está coño, está aquí camuflado. Me gusta la musiquilla que le ponen cuando habla con el Dr. Swanson. ¡Scotland! ¡Scotland! Pembroke Hospital. Vale. ¿Por qué te ofrezas esta posición? Ya he experimentado con enfermedades de la sangre y metodas de transfusión. Sin suceso, estoy seguro. ¿Cómo puedo reafundar a esta persona fascinante? Así que, en 1911, tomé la Pembroke. Vale. Pembroke Hospital. ¿Por qué ese nombre? No estoy bastante seguro. A Keralt con de Drácula también. Vale. A lo mejor era su marido. Ojo, ¿eh? ¿Tú qué crees? A lo mejor me lo invento, ¿no? No está improvisado lo que está diciendo ahora, ¿eh? Ya. El antagonismo. ¿Cuál es el antagonismo entre tu hermano de St. Paul Stoll y el dios de Príwan? Es una historia vieja y triste, Jonathan. La historia de una desgracia y de un schismo definitivo. Vale. ¿Quién trae y si no a quién? ¿Quién trae? ¿Quién trae? ¿Quién trae? ¿Quién trae en el hermano de St. Paul Stoll? ¿Tú quieres decir hoy? No muchos. ¡Madre mía! Me lo veriendo en cero. Ah, pensé que hablaban de los otros. Vale. Están hablando de ellos mismos. Bueno. Hasta luego, Manuel. Vale. Está hablando de la forma física de la sangre de tal. No me he enterado de la conversación porque pensé que estaban hablando a lo que ponía abajo. Hasta cuando he escuchado lo de Physical Phone me digo, eh, ojo, cuidado, ¿de qué estás hablando? Vale, vamos a guardar por aquí. Vamos a meter unos puntitos más en la build que estamos preparando. No voy a morder a nadie. Vamos a ver. No voy a morder a nadie. La misión de esto ya está hecha. Podría cargarme al niño ya que quiere terminar con su sufrimiento. ¿O qué? No sé. Este pobre hombre. ¿Podría hablar con él? A ver qué pasa con su enfermedad. Vamos a hablar con él y si no, me piro a dormir, por así decirlo. Vamos a la cama. Vamos a ver. Porque ya llevamos desde el principio del juego que están buscando ahí para operarle, bla, 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 y no sabemos nada, ¿no? No sé si es que tiene que pasar algo. Tiene que haber un, ¿no? Un aquel, un algo, para que pasemos a la siguiente fase. Operación. ¿Veis? Ah, bueno. No, está aquí pendiente, vale. O sea, es eso. Esto ya ha terminado. Y el chaval también ha terminado, ¿no? Todo lo que tenemos que hablar con él. Sobre su situación. Ese me está tomando las pelotas, ¿eh? Lo que necesito es saber más de él. Bueno, creo que no. Pero quiero terminar todas las conversaciones con él. Vamos a hablar con la madre, si no me lo como, ¿eh? Estoy hasta las pelotas de él. Es súper negativo este tío, macho. Evolución de su hijo. Su hijo no se está muriendo. Tiene pena. ¿Qué haces a ti tan preocupado? Estaba en la puerta de la muerte cuando se ha traído aquí. Solo quiero que él sea mejor, lo pronto como posible. No está fuera de las pelotas, ¿sabes? Puede que estar aquí más tiempo que lo esperaba. Cuidado de él, doctor Reed. Las personas aquí solo parecen enfocarse en los pacientes contagiosos. Me preocupa que mi pobre Mortimer se va a perder. Tranquila, yo la atenderé personalmente. Su hijo podría volver a intentar quitarse la vida. Antes de que se la quite a alguien, se la quito yo. Vale, es afortunado teniéndolo. Prepárese para lo peor. Se refugia en la negación. Vamos a meter aquí cizaña mala. Quizás me he pasado, ¿eh? A lo mejor es que... ¿Qué? ¿Me estás poniendo a prueba, amiga? ¿Me estás poniendo a prueba? Ni que haga en tu pecho, amiga. Esto ya lo leí, creo, ¿eh? Pero bueno, da igual. Vale. Preguntas personales, todo está bien. Aquí nada. Venga, tú, chaval. Como te saqué la última mierda esta que tienes aquí. Esta no es requerida. Es que... Que tiene dos. Y tu madre me ha inflado los huevos. ¿Sabes qué? Mira, vámonos, amigo. A tomar por culo, gente. Este no tiene cura. Aquí no tenemos psicólogo ni tenemos nada. Y antes de que te quites la vida tú, te la quito yo y me llevo la experiencia. Así que venga, vámonos. Me llevo a su hijo, que lo voy a curar. Te abrazas tú. Me vas a servir de puta madre, amigo. Yo soy muy partidario de la eutanasia. Así que si este tío quiere la muerte, pues se la doy. Mi eutanasia particular. Amigos. Ya pueden morir en paz. Al final, ¿tenía qué? Estoy muy desgraciado. Estoy muy... Estoy muy desgraciado. Es lo que hay, amigo. O sea, ahora no vale de... Ah, me arrepiento, no quiero morir. No, 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 no. Esto no funciona así. La vida no funciona así. Vale. Este es un penas y ya está muerto. Estos están desaparecidos. Esta madre le darán por el culo a quien se quedará. Estos no voy a matar ninguno. Estos tampoco. Me dan igual. Se hacen compañía. Este sí que me lo quiero cargar. Y estos... Se van a quedar tal cual. Eso... Eso digo ahora. Ya veréis en los siguientes capítulos. A lo mejor me caliento y me zampo otro. O sea que... Yo es que... Mira, es que no puedo. El otro día vi que hay un logro de pasárselo sin matar a nadie. No puedo. Este no puede ser. No, porque no está en mi... ¿Sabéis? En mi... De esto. Ojo, que intento completar todas las misiones secundarias. Eso sí. No quiero matar a nadie antes de completar todo. Pero cuando parece que está todo ya bien encaminado... Oye, tío. Pues me te toma por culo. Te mato y ya está. Y ojo que no mate más gente. O sea que si me caliento... ¿Esto qué? Me falta... Una, ¿no? Parece. Me faltaba una, creo. Sí. Esta no. Esta. Y de aquí también me falta. Pues... Pues, 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 pues. Vamos a hacer medicamentos. De estos... De este no puedo hacer. De este tampoco. De este podría hacer uno. Pero vamos a dejar con dos, como ya he dicho antes. De este se quedan dos. Aquí podría hacer un quinto. Pero nunca he visto sepsis. Anemia sí. Vamos a hacer seis de este. Nos vamos a poner los... Espera. Vamos a poner munición. Reponer todo. No sé ni cómo funciona eso. Y vamos aquí al lío, gente. Vamos al lío. A ver. Vamos al lío. Vamos al lío. Vamos a subir esta... Esta... Esta habilidad. Como ya dije, vamos a poner esta. ¿Vale? Porque esta hace más daño de área. Me da igual el daño de área. Quiero que sea más centrado en daño puro. Así que vamos a poner este. Que llegamos justito. Y este podría ponerlo en el siguiente. Ahora no, evidentemente. Me quedan 200 puntos que no puedo poner a nada. Así que... Así se queda la cosa. Mucho más daño con esa habilidad que ya nos va a ir bien. Entre eso y el stun... Bueno, se ponen malos. La situación va a bajar un poquito, parece ser. A grave. Bueno. ¿Vale? ¿Aquí qué? Aquí está bien de momento, parece ser. Está estable. ¿Y a esta mujer qué le pasa? Anemia. Bueno, ya los curaré. Si este es el estado que tienen, en el siguiente capítulo los curamos y ya está. Aquí, que esto mejora bastante, ¿no? Supongo. Bueno, está estable. Está bien, está bien, está bien. A ver si nos dicen algo. Estado del distrito. Grave. Somos 19. Vamos bien de nivel, creo. El escondite. Vale. Que va a ser lo siguiente que vamos a hacer. Si no me equivoco de camino, como ha pasado en este último capítulo. En el siguiente lo que haremos será hablar con las personas que tenemos... Bueno, curar a los pacientes del hospital este. Y nos iremos directamente ya para... Para los muelles. Y... Bueno, iremos a hacer la principal. ¿Vale? Iremos a hacer esta de por un perro que maté. Mataperro me llamaron. Haremos este y el escondite. Y poco más, gente. Que me despido por aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!